Antes de todo, ¿cómo se siente usted? Bueno, la verdad que me siento triste. Habíamos venido aquí con mucha ilusión, con un proyecto a largo plazo. Y bueno, hoy dejar el club luego de tres meses, la verdad que me hace poner muy triste porque creíamos que estábamos por el buen camino. ¿Y los jugadores cómo han recibido la noticia? Bueno, la verdad que ayer fue un día difícil porque me ha tocado irme de otros clubes porque esta es parte de nuestra profesión. Y nunca me tocó sentir lo que sentí ayer. Vi jugadores muy tristes, al borde de las lágrimas, gente que trabaja en el club también, despidiéndonos con lágrimas en sus ojos, agradeciéndonos. Y bueno, la verdad que fueron sensaciones difíciles, pero a la vez tranquilos de que hemos hecho un buen trabajo. ¿Usted se sintió siempre el apoyo del vestuario? ¿De los jugadores? Sí. Sí, los jugadores siempre han tenido un gran compromiso con nosotros y siempre las ganas de mejorar y de intentar llevar a cabo en el campo lo que se trabajaba en la semana. No tengo nada para decir, todo lo contrario, agradecimiento. En los últimos años casi más que 20 entrenadores han pasado por el panqueo del Smaid. ¿Usted es el último? ¿Son víctimas? No, no sé si víctimas. Yo puedo hablar de mi parte personal. Yo llegué acá con una nueva comisión que quería hacer algo distinto con un proyecto a largo plazo. Por eso dejé mi lugar de trabajo en Argentina. Yo estaba trabajando en las elecciones juveniles. Y los objetivos eran este año salir de las últimas posiciones de la tabla. El año que viene mejorar el plantel para hacer una campaña un poco mejor. Y el último año aspirar a estar entre los cuatro primeros. Bueno, luego con el paso del tiempo y a las pruebas me remito que evidentemente nunca hubo un proyecto a largo plazo. Y bueno, eso por ahí sí me da un poco de bronca. El Ismaili lleva años en crisis. Cada uno opina, pero nadie sabría mejor que usted. ¿Por qué un club tan grande como el Ismaili sigue hundido en esta situación complicada? Me parece que sigue hundido porque no es parte, no se hace cargo de la realidad que vive hoy. El Ismaili es un club muy grande que ha logrado cosas muy importantes, pero que hoy su realidad no es esa. Entonces, yo creo que esto es como cuando hay un adicto que tiene una adicción al alcohol, a la droga o algo. El primer paso para poder salir adelante es reconocer que tiene un problema para después poder afrontarlo. Bueno, me parece que al club le tiene que pasar lo mismo. Tiene que afrontar que no está en la situación de años anteriores para armar un proyecto serio y a largo plazo y poco a poco salir adelante. Y bueno, mientras el club y su comisión se deje influenciar por comentarios o cada vez que se pierda o se empate un partido sea una catástrofe, bueno, va a ser muy difícil sacar esto adelante para cualquier entrenador. Bueno, hace algunas semanas en una entrevista breve después de un partido ha declarado que la confianza no es solo decir las cosas, sino mostrarlas. ¿A qué se refería exactamente? Bueno, a esto, que si vos estás cuestionando constantemente las decisiones del entrenador, si cada miembro de la comisión te quiere imponer jugadores o cuestionar jugadores, me parece que no le estás demostrando confianza al entrenador. Si vos contratás a un entrenador por tres años con un proyecto a largo plazo, me parece que lo que tenés que darle es tranquilidad y dejarlo trabajar. Y bueno, a eso me refería un poco luego de la copa, porque esa copa siempre la habíamos tomado con la comisión para empezar a armar el nuevo equipo. Porque nosotros desde que llegamos afrontamos muchas dificultades. No teníamos jugadores en algunas posiciones, jugadores que se querían ir del club, jugadores con problemas. Entonces siempre dijimos que esa copa iba a ser la preparatoria para lo que venía del torneo. Luego de ganar el primer partido, lo que me empecé a dar cuenta, que era la copa del mundo y que la querían ganar sí o sí. Entonces ahí digo cuando está la confianza al entrenador de dejarlo trabajar y ser consecuente con las cosas que hemos planeado antes de nuestra llegada. A eso me refería cuando dije de la confianza. Bueno, ¿usted sabía que el partido contra el Pirámides sería la última? No lo sabía, no lo imaginaba. Había leído en algunos medios que había salido eso. Le mandé la nota de los medios al presidente para que esté al tanto, a lo cual él me respondió. Tengo un mensaje de él diciendo que eso no era verdad, que teníamos un proyecto a largo plazo y que tenía toda su confianza para seguir adelante. Lamentablemente hoy, luego de estar fuera del club, me doy cuenta que esos medios tenían razón. Y que, como decía todo el mundo, el Pirámides era nuestro último partido. ¿Tenía ganas de irse? ¿O después de tanta presión y polémica en las últimas semanas? La verdad que no, por el compromiso que había de los jugadores con nosotros. Y yo siempre le dije a los jugadores que mientras vea respuesta en ellos y ellos me devuelvan confianza, nosotros íbamos a seguir con ellos arriba del barco peleando por sacar la situación del club adelante. Entonces, por ellos la verdad que no. Después, esto es una profesión que hay presión constantemente. Entonces, si uno como entrenador o como presidente o miembro de una comisión directiva no puede soportar la presión de la gente, se tiene que dedicar a otra cosa. Uno como entrenador o como presidente o dirigente tiene que estar firme con sus convicciones y con lo que uno quiere para el club, sin escuchar las críticas que van a estar siempre porque es el fútbol, es parte de lo nuestro. El Smiley fechó a los jugadores hispanohablantes durante el mercado invierno. Uno de ellos es argentino como usted. ¿Sería difícil para ellos seguir en el Smiley después de su salida del club? Ojalá que no, ojalá que no porque son buenos jugadores, son buenas personas y creo que le van a aportar mucho al equipo. Tienen todavía que terminar de adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo club, a sus nuevos compañeros. Todo eso lleva tiempo, esas cosas no se logran de un día para el otro. Imagínate que de Sudamérica acá son 28 horas de vuelo, otro idioma, otra cultura, otras comidas. Todo lleva un tiempo. Pero me parece que son jugadores que le van a hacer muy útil al equipo y les deseo lo mejor. Carlos Quiroz, el seleccionador nacional, se ha quejado de tres cosas principales en la Liga Ejip. La calidad de las canchas, el tiempo real de juego durante los partidos y el calendario. ¿Usted está de acuerdo con él? ¿Y si tiene algo más para añadir a esta lista? Coincido en todo. Creo que el estado de los campos de juego son muy malos. Mismo hay muchos clubes como nosotros, que su campo de entrenamiento es muy malo, no se puede entrenar. El tiempo neto de juego es bajísimo. Uno que siempre analiza al próximo rival y a veces se pone a ver el tiempo neto de juego. Hay veces que son 40, 45 minutos de 90. Es muy poco. Mucho tiempo el juego parado. Muchos jugadores que se tiran al piso y entran al médico. Y me parece que no le suma. Y bueno, el calendario ni hablar, ¿no? Porque se para constantemente y me parece que eso no favorece a que los jugadores mantengan un ritmo de competencia. Ahora venimos de un... En diciembre se paró. En enero se jugó esta copa. Ahora en marzo se vuelve a parar un mes. Y bueno, me parece que todo eso no beneficia al jugador. Bueno, Ismael es una ciudad loca por el fútbol. ¿Cree usted que está parecida en algún sentido a Argentina? Sí, siempre lo dije. Que esta ciudad y este público me hacían acordar mucho a mi país. Por la pasión con la que viven en el fútbol. Por cómo alientan durante el partido. Por cómo te hacen sentir en la calle. Pero la verdad que yo no tengo nada para decir de la gente. Más que agradecimiento. Siempre me han tratado muy bien. Me llevo muchos amigos. He conocido gente maravillosa. Y bueno, simplemente como te dije en el inicio. Me da tristeza no poder seguir con el proyecto que habíamos venido a llevar adelante. ¿Usted tenía algunas anécdotas con la gente en la calle? ¿Algunas situaciones graciosas? No, no. Graciosas no. Pero esto siempre de pararte para pedirte una foto. De mostrarte su aliento y su apoyo. Y realmente no tengo nada para decir. Siempre me han tratado muy bien. Tanto a mí como a mi familia. Con mucho respeto, con mucho cariño. Y la verdad que se los agradezco. Porque es muy parecido a mi país. Y eso está muy bueno. ¿Cree usted que la plantilla actual es capaz de conseguir la salvación? Sí. Yo estoy seguro que sí. Lo que siempre dije. Y fue lo que dije después del partido con Pirámide. Es que no iba a ser fácil. Porque construir, uno no construye un equipo de la noche a la mañana. Es como todo en la vida. Y esto se lo dije ayer a los jugadores. Construir lleva tiempo. Destruir es muy fácil. Vos querés destruir una casa, un edificio. Venís con una grúa, lo tirás abajo y se termina. Ahora, construirlo lleva tiempo. Bueno, un equipo es lo mismo. Construir un equipo lleva tiempo. Y si hay un proyecto a largo plazo, lleva tiempo. Y habría que tener la paciencia necesaria para afrontar el tiempo, paso por paso, para lograr tener un gran equipo. ¿Ficharía usted a algún jugador egipcio del Smiley en su próximo equipo? Sí. ¿Cuáles? No, bueno, no está bueno dar nombres. Pero en líneas generales hay muchos jugadores que a mí me gustaría tener en otros equipos si me toca volver a Egipto. Porque han entendido la idea. Sé de su carácter, sé de su compromiso, de sus convicciones. De su amor propio para sacar las cosas adelante. Entonces, muchos jugadores me llevarían de acá. Antes de venir a Egipto, ¿ha pedido consejo de algunos entrenadores argentinos o latinos que habían dirigido equipos egipcios? No, bueno, hablé un poco con algún ayudante de Ramón Díaz, que había estado acá con Piramis. Pero generalmente, cada desafío que tomo, me gusta tomarlo personalmente. No me gusta consultar mucho porque siempre pienso que cada uno te traslada en base a cómo lo vivió. Y no siempre las personas vivimos las cosas de la misma manera ni las sentimos. A mí me convenció que era un proyecto a largo plazo, que iniciábamos un nuevo proyecto con una nueva comisión que quería cambiar las cosas. Y eso me motivó a venir acá a poder hacer una linda experiencia. Eso fue a mí lo que me convenció. Bueno, ¿el jugador egipcio es capaz de jugar en Argentina o Latinoamérica? Yo creo que sí. O sea, obviamente no todos. Son ligas diferentes, es una cultura diferente, es un juego un poco diferente. Pero bueno, creo que como en todo el mundo, hay jugadores egipcios que pueden jugar en Argentina, hay jugadores argentinos que pueden jugar en Egipto y hay algunos que no. Pero sin duda que hay jugadores que lo pueden hacer muy bien en Argentina. En una mañana, Ismaelie declaró la desaparición de Shilong. ¿Usted cómo reaccionó? Bueno, es más de esto que te decía al principio, del desorden del club. Era el único delantero que teníamos. Por un momento yo empecé a notar que no quería jugar. Y bueno, un día nos llegamos al club y nos enteramos que no estaba más. Y bueno, habrá tenido sus argumentos. No lo sé, pero por eso siempre remarco que todas esas cosas llevan tiempo de organizarlas. Y todo eso también a veces se traslada al campo de juego, todo ese desorden. Pero en líneas generales me parece que nuestro equipo, desde que nosotros llegamos, mejoró mucho. Se vio un equipo que tenía una idea. Y las estadísticas marcan, que las estadísticas nunca mienten, que el equipo mejoró. Fue un equipo que recibió menos goles, que le crearon menos situaciones de gol, que creó más situaciones de gol. Nosotras solamente perdimos tres partidos, de los cuales el primero fue con Samalek, luego de dos días de entrenamiento nada más. Después perdimos con Esmoja en Alejandría en el último minuto, que hoy es el que va tercero en el campeonato. Y nos tocó perder con Piramid, que la realidad es que hoy es que Piramid para mí es el mejor equipo de la liga. Y que hay mucha diferencia entre nosotros y Piramid. O sea, me parece que la campaña es una campaña normal. Ahora, bueno, si alguien cree que vamos a ganar todos los partidos y que los partidos van a ser fáciles, yo como entrenador tengo que decir que no, que nosotros la íbamos a pelear, nada más. Esa es la realidad para mí del club. Bahir Mohamadi es considerado como una de las grandes estrellas del club. ¿Cree que es capaz de jugar en equipos más grandes? Yo creo que sí, que es un gran jugador. Para mí es defensor central, a diferencia de lo que algunos dicen, que puede jugar de lateral por derecha, yo creo que lo puede hacer ante una emergencia, pero es un jugador que es un defensa central, con muy buena técnica, con muy aguerrido, con mucho carácter, con mucho amor propio. Es un chico joven y no tengo duda que si sigue creciendo y mejorando va a poder jugar en un equipo grande. Entre Ismael y el Ali existe una rivalidad grandísima. ¿Cree que el empate contra el segundo equipo del Ali tenía mucho impacto en su futuro? Yo creo que no, pero bueno, es una percepción mía. Nosotros estábamos jugando una copa para probar jugadores, arrancando a intentar poner los nuevos jugadores que no habían prácticamente entrenado con nosotros. Y me parece que en líneas generales, durante el partido fuimos muy superiores. Le creamos muchas más situaciones de gol. Lo que pasa que, bueno, cuando no las convertís a veces en el fútbol, terminás sufriendo. Y bueno, es lo que nos pasó. El árbitro por momento no nos ayudó. Y bueno, se encontraron con un penal dudoso en el último minuto que les permitió empatar. Pero no me quiero creer que eso no ha sido definitivo porque si no tengo que pensar que nunca hubo un proyecto a largo plazo y que el club sigue en la misma línea de los años anteriores, que no quiere cambiar nada. Y ojalá no sea así por el bien del club, porque la verdad que le he tomado cariño al club y le deseo lo mejor. Ahora vamos a su periodo en Arabia Saudita. ¿Cómo recibió la decisión de encargarse del primer equipo? Para mí fue una alegría y un desafío maravilloso. ¿Sorpresa? Y no sorpresa porque un poco sí, pero a su vez hacía tres años ya que estaba en el club, sabía del cariño y de la confianza que me tenía el príncipe. Así que bueno, un día me llamó, me dijo que tenía una reunión con Ramón, que no sabía qué iba a pasar y que si la decisión era que Ramón se vaya, que a él le gustaría que yo me haga cargo del primer equipo. Si me sentía capacitado, yo le dije que sí. Y bueno, ahí arrancamos, nos juntamos y le metimos para adelante. Hicimos algunos cambios en el equipo y él siempre fue claro conmigo que quería lograr la liga, que no le importaba la Champions porque ya el equipo había arrancado mal y no le importaba esa competencia, pero que sí quería ganar la liga. Bueno, por suerte lo pudimos lograr y es un club que yo le tengo mucho cariño, que pasé tres años y medio formidables porque ganamos muchos títulos, promocionamos a muchos juveniles a primera, que al día de hoy están jugando. Me tocó dirigir la primera y salir campeón, así que tengo siempre un hermoso recuerdo de Gilal. Ahora su instituto a Ramón Díaz, ahora Díaz vuelve al banquillo de Lelal, ¿cómo lo ve? No, me pone contento por Ramón, es una gran persona, es alguien que en el Gilal le hizo un trabajo fantástico, le fue muy bien y bueno, le deseo lo mejor. Ojalá que le vaya muy bien por el bien del club, por el bien de él. Es un técnico argentino y yo siempre digo que cuando hay argentinos en algún lado, queremos que le vaya bien porque eso abre puertas a otros entrenadores y a otros jugadores argentinos. Así que le deseo lo mejor, tengo la mejor relación con él y ojalá que le vaya muy bien. Sé que antes de ayer jugó, arrancó muy bien, así que bueno, ojalá que saque al equipo adelante. ¿Cómo ha visto la derrota dura contra el Ashley en el Mundial de los Clubes? Y bueno, me parece que el Gilal hizo un gran desgaste contra el Chelsea, jugó un gran partido y bueno, luego el entrenador decidió darle la oportunidad a otros jugadores suplentes para que jueguen ese partido. Se encontró con una expulsión rápidamente. Hoy jugar con un hombre menos mucho tiempo en el fútbol ya es dar mucha ventaja y más a ese nivel. Bueno, creo que todas esas cosas fueron condimentos para que el Gilal no pudiera quizá estar a la altura de ese partido. ¿Ha trabajado con Ashraf Benchorki en el EDL? ¿Tiene recuerdos con él? Sí, Ashraf es un gran jugador que en su momento nos ayudó mucho, jugó muy desequilibrante por las bandas, que tiene una gran técnica, tiene una buena velocidad, una gran pegada. Bueno, lo crucé acá cuando jugamos contra Samalek, nos dimos un abrazo. Y bueno, como ayer le dije a los jugadores también, lo bueno de nosotros, más allá de ser entrenadores, es esto de que el día de mañana, cuando te volvés a cruzar, te puedas mirar a la cara y te puedas dar un abrazo y recordar los lindos momentos que te tocó compartir. Y la verdad que con Ashraf y con muchos más me pasa eso. Otro jugador egipcio con el que ha trabajado es Mohamed Awad, el portero en el UEJ. ¿Tiene un consejo para él? No, yo no soy quien para dar consejos. Con Awad tengo la mejor relación, hablo a diario. Es un gran profesional. Con nosotros en UEA tuvo un muy buen rendimiento. Creo que es de los mejores porteros de la liga. Consejo no, yo creo que él tiene que seguir como fue siempre. Es un jugador muy profesional que entrena siempre serio. Que entrena personalizado solo. Y bueno, que seguramente eso y sus condiciones lo van a seguir manteniendo en altos niveles y que ojalá en algún momento pueda estar en la selección. Le deseo lo mejor. ¿Es mejor para él seguir en una lucha con otro portero grande como Abu Gaval o irse a otro club donde esté titular absoluto? Bueno, eso lo tiene que decidir él. Son cuestiones y decisiones personales. Él es un jugador muy inteligente, muy profesional con una muy buena trayectoria que no tengo duda que en su momento va a saber decidir qué es lo mejor para su carrera. Seguramente si hoy está ahí es porque sabe que eso es lo mejor para él y que lo va a poder sostener. Así que bueno, no tengo duda que él le tiene la capacidad y la inteligencia para saber decidir lo mejor para su carrera. Vale, ahora nos toca hablar sobre Tata Brown, su papá. ¿Cómo ha vivido usted las semanas de México 86? ¿Es como afeccionado y sobre todo como hijo de uno de los héroes de la selección? Bueno, yo con mucha alegría siempre fui muy cercano a mi papá desde chiquito, de ir siempre con él a sus entrenamientos. Mi papá había llevado ese mundial muy cuestionado porque no tenía club, se había quedado sin club y el técnico decidió llevarlo igual porque lo conocía. Y para nosotros fue una gran alegría que él pueda estar y bueno, ni hablar cuando se dio la situación de que pueda jugar y jugar una final del mundo y hacer un gol. Así que para mí es un gran orgullo que tengo hoy y que sé lo que le costó. Mi papá nació en un barrio muy humilde, pasó mucha pobreza, mucha hambre de chico. Y ese es el legado y la enseñanza que a mí me dejó. Que siempre hay que pelear por sus sueños y nunca entregarse. Así que siempre lo tengo presente, lo perdí hace dos años y pico, pero siempre está conmigo y siempre recuerdo sus enseñanzas. ¿Era sorpresa la llamada de Velardo para la convocatoria y luego la titularidad durante todo el mundial? Para el pueblo argentino, sí. ¿Para la casa de Estado? Para nosotros no, porque sabíamos de su esfuerzo, de su profesionalismo y de lo que él entrenaba solo, aparte de con la selección, para poder llegar a estar ahí. Entonces a nosotros no nos sorprendió, sabíamos que él había dado todo en su día a día para poder llegar a ese mundial. Muy pocas personas en el mundo pueden decir, mi viejo ha marcado en la final de la Copa del Mundo. Usted es una de ellas. ¿Cómo se siente? Como te dije antes, orgullo. Un orgullo total que, y no solamente por haber hecho el gol en una final del mundo, que es algo, como vos bien decís, que lo pueden lograr pocos, sino por cómo mi viejo encaró siempre toda su vida a base de sacrificio, de lucha, de nunca bajar los brazos. Mi papá no era un gran jugador, no era un jugador técnicamente dotado, pero era un león, era un soldado. Y bueno, así nosotros intentamos, como hijos, con mis hermanos, yo tengo una hermana y un hermano, intentamos seguir su legado. Esto es un poco lo que yo como entrenador a veces le quiero transmitir a los jugadores. No nos rendimos nunca, no bajamos los brazos, ganamos, perdemos, seguimos para adelante. Siempre miramos para adelante y siempre positivos. Eso es lo que me inculcó mi papá. Y eso exactamente lo que hizo él cuando dijo, si te ocurra sacarme, no salgo ni muerto al doctor. Ha terminado la final lesionado, ¿no? Y jugó casi todo el segundo tiempo con el hombro dislocado. Pero bueno, creció así, pasó muchas dificultades. Y creció en un club como Estudiantes de La Plata, que tiene una mística particular, que te va formando y que tenés que estar muy mal para salir del campo de juego. Y bueno, él básicamente lo que dijo fue eso, decir, me van a sacar muerto de este lugar. Y por eso siguió jugando. Como él decía, yo juego con las piernas y a mí se me había lesionado el hombro, así que podía seguir jugando tranquilamente. ¿Cómo era Diego Armando Maratón? Bueno, con Diego me tocó vivir muchos momentos en su etapa de jugador. Era una persona muy amiga de mi papá, tenía muy buena relación. Y bueno, Diego, en la interna de una familia o de una cena, era una persona más que disfrutaba mucho de esos momentos íntimos. Disfrutaba mucho de estar con amigos, de estar con familia, una persona muy divertida, muy humilde, muy buen amigo. Y esa es la imagen que yo me quedo de él también, de todos esos momentos lindos compartidos con él. ¿De niño usted tenía algunos recuerdos con Diego? Muchos, muchos, porque ya te digo, yo siempre fui de ir mucho a los entrenamientos con mi papá. Y bueno, entonces ahí verlo, cruzarlo, jugar un ratito a la pelota con él, como me pasa hoy a mí con mi hijo, que lo llevo a los entrenamientos y le gusta estar ahí con los jugadores y jugar. Y bueno, viajes compartidos con la selección, cenas compartidas, cumpleaños. No, no, muchos lindos recuerdos. ¿Cuál es mejor, Maradona o Messi? No podemos comparar, es una gran dificultad que tenemos los argentinos que queremos comparar a alguien que no se compara, porque fueron momentos distintos, fútbol distinto. Lo que tenemos que hacer nosotros como argentinos es disfrutar que tenemos a los dos mejores jugadores del mundo y son argentinos. Entonces es muy difícil compararlos porque no es lo mismo el fútbol de los 80 que el fútbol de hoy. Sí te puedo decir que son, para mí, sin duda, los dos mejores jugadores del mundo de los últimos tiempos. La selección argentina ha tenido entrenadores con nombres más grandes que los de Scaloni. Aún así, Scaloni fue el entrenador el que consiguió tronifar. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque tuvo la valentía de aceptar el cargo en un momento complicado y de hacerse cargo tanto él como Pablo Aymar, como Samuel, como el ratón Ayala, gente que tenía un pasado y una experiencia en la selección y bueno, creo que asumieron bien esa responsabilidad que supieron hacer este recambio de jugadores que había que hacer eligiendo bien a los jugadores. Formaron un grupo muy unido y que le inculcaron lo que significaba defender la camiseta de la selección argentina. Y bueno, eso más su experiencia y lo que han ido creciendo año a año ellos también como entrenadores, los lleva hoy a estar casi 30 partidos invictos, a estar clasificados al Mundial. Y le deseo lo mejor porque los conozco, son buenas personas, son buenos entrenadores y ojalá que Argentina haga un buen Mundial. Por último, un mensaje al pueblo egipcio y sobre todo a la gente de Ismael. Bueno, básicamente agradecerles por el trato que hemos tenido acá, cómo me han tratado, la confianza que han tenido conmigo, el apoyo. Me sentí muy bien, me hubiese gustado quedarme un tiempo más. Pero bueno, las cosas yo digo que por algo se dan así y que espero volver pronto a trabajar en esta liga que ya la conozco y que tengo confianza que con un poco más de paciencia y tranquilidad me parece que uno puede hacer un buen trabajo. Así que saludarlos y que espero pronto estar por estos lados y seguir disfrutando de este país. ¡Gracias!